Bueno, vamos a aprender a usar los botones de formato. Aquí en la barra de inicio yo tengo varios botones. Voy a describir los fuentes, el tipo de letra. ¿Vale? Selecciono la nueva fuente para el texto. Este es el tamaño de la letra, ahora mismo está en tamaño 11. Esto es para aumentar el tamaño de letra, de fuente y disminuir el tamaño de fuente. ¿Vale? Esto es para poner la letra en negrita, cursiva y subrayada. Esto es para tachar el texto, poner subíndice y superíndice. Y ahora veremos lo que es. Y esta, que es la estrella de lo que vamos a usar hoy, es efecto de texto y tipografía. Bueno, vamos a poner un título al texto. Para poner un título, hago clic aquí, al principio, más arriba, no puedo escribir. ¿Vale? Porque tengo esto bloqueado. Esto es el encabezado de página y ahí no puedo escribir. Si quiero escribir, le doy a la tecla intro, meto lo que se llama un salto de página, me pongo aquí y escribo. Te voy a poner acoso escolar. Muy bien. Una vez que está escrito el texto, voy a seleccionarlo. Para seleccionar una parte del texto, pulso, donde quiera empezar y arrastro. Puedo empezar también de derecha a izquierda. Como quiera, ¿vale? Si os fijáis, al soltarlo, me salen los botones de aquí, los más habituales. De todas maneras, yo voy a usar esto. Primero voy a cambiar el tipo de letra. Pulso. Se despliega y aquí, conforme voy pasando, si os fijáis, va cambiando el tipo de letra para que yo vea cómo queda. Hay un montón de tipos de letra. Ok. De hecho, un avanzado lo que va a hacer es buscar un tipo de letra y instalarlo. Vamos a poner este, por ejemplo, Jokerman. Luego vamos a cambiar el tamaño. Aquí puedo cambiar el tamaño numéricamente. Por ejemplo, 36 o bajarlo y subirlo. En la próxima lección veremos la alineación, pero ya podemos empezar a aprender a centrar el texto. ¿Vale? Luego, ¿qué más podemos hacer? Tamaño, tipo de letra. Vamos a dejarlo así por ahora, ¿vale? Hay partes del texto que podemos, de alguna manera, darle más importancia. Por ejemplo, acoso escolar. Como este texto habla del acoso escolar, yo selecciono esa palabra, o esas dos palabras, y le voy a poner negrita. ¿Vale? Al darle a negrita, el texto se pone más grueso. Otra manera de marcar un texto, por ejemplo, una palabra que está en inglés, es ponerla en cursiva. ¿Vale? Ok. O ciberacoso, que es una palabra inventada que no existe. Le doy a cursiva. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Subraya palabra. También puedo subrayar. Por ejemplo, subraya acoso escolar. Lo selecciono. Y le doy a subrayar. El acoso escolar no me gusta. Lo voy a tachar. Selecciono y le doy a este botón. Tachado. ¿Vale? Hay subrayados variados. Por ejemplo, yo selecciono el normal, pero si despliego aquí en el botón izquierdo, tengo un subrayado doble, con puntito, con zigzag. Entonces podéis elegirme el subrayado que queráis. Aquí. Más cositas. He probado esto. Acoso escolar. Más grande, más pequeño. ¿Vale? Ahí lo vamos a dejar. Y luego dos botones que he visto, que ya aprenderemos a usarlo con más... Pero que son el superíndice y el subíndice. ¿Para qué sirven? Para las matemáticas. Por ejemplo. En matemáticas, se escribe x sub algo. Por ejemplo, x sub y. Me voy a acercar un poco. Tengo el botón de zoom. Ahí. X. Y. Y ahora voy a poner la y en minúscula. Selecciono y le doy aquí. Subíndice. Ahí está. Lo que pasa es que se queda en subíndice. Tengo que darle aquí para quitarlo. X cuadrado, pongo la x, pongo el 2. Y ahora selecciono el 2. Y le doy a superíndice. Lo voy a quitar. Pero ya podía empezar a hacer un poquito matemáticas. ¿Vale? Bueno. Yo he puesto un título al texto. Y luego la estrella. Vamos a hacer un archivo nuevo. Archivo nuevo. Documento en blanco. Y voy a escribir 10 palabras que me gusten. Porque me gustan las palabras. No por otra cosa. Le doy al archivo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora. Por ejemplo. Externocleidomastoideo. No me escribe esto, ¿qué es? Se ha quedado pajarito. A ver. Aquí yo. Escribe. Nada. Estaba en otro. Voy a acercar. Externo. No. Es una de las palabras más largas. Gaviota. Me gusta la palabra gaviota. Me gusta también la palabra gañán. Es un gañán. También me gusta la palabra tropecientos. Que son un montón. También me gusta la palabra clavícula. Clavícula. Si dices clavícula. Es tan larga como una clavícula. También me gusta la palabra araña. Araña. Si tú piensas y la dices bien. Te recuerda a una araña. A un gato. Que también araña. También me gusta la palabra flor. Flor. Cuando dices flor, la boca se abre como una flor. Las palabras están chulas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo que poner diez. Flor. Terremoto. Si lo dices bien, parece un terremoto. Terremoto. Ganso. Eres un ganso. Y. Tropelías. Vamos a hacer tropelías. Bueno, pues esas diez palabras. Quiero que le pongáis los efectos que queráis. ¿Vale? Para que veáis lo bonitas que quedan. ¿Vale? Gaviota. Le ponéis otro. Agañán. Le ponéis otro. ¿Vale? Y luego podéis poner efectos individuales. Porque aquí hay efectos, pero ponedle solo sombra. ¿Veis? Un estilo de sombra. Por ejemplo, este. Y le podéis aplicar también reflexión. ¿Vale? Y queda ante esto. Esto es chulo. Entonces lo que quiero aquí es que probéis, que probéis, que probéis. Estilo de número. Esto no. Iluminado. ¿Veis? Oh, qué chulo. Quiero que probéis. ¿Vale? Probad, probad y probad. A ver. Hasta que quede en texto que os guste. Pues esto es la sesión de hoy, ¿vale? Bien. Bien.